Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les duele ahora, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues ya vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Y ahí empezó. Y ahí empezó, ahí empezó esos malvados 90 segundos, esos 90 segundos que fueron un siglo. Fueron eternos. Se pierde la conciencia de lo que sucede en esos instantes. Después, cuando vuelve uno a pararse, a poner los pies en la tierra, quizá en pedacitos va uno recuperando lo que sucedió. Nosotros no tuvimos una conciencia real de lo que estaba aconteciendo en nuestra casa hasta que logramos salir por uno de los pasillos hacia Río de la Loza. Río de la Loza. Cuando ya las tuberías estaban totalmente rotas, brotaba agua de las paredes, los extinguidores de fuego habían explotado, nuestros compañeros estaban bañados de cal, de polvo, había humo, había un muy fuerte olor a gas y en muchísimos momentos una absoluta oscuridad. Costó trabajo salir. No podíamos ver. Nuestros compañeros de seguridad en Televisa fueron por nosotras. El resto del grupo estaba en el pasillo y finalmente logramos alcanzar la calle. Pues la mayor parte de nosotros, los que tuvimos la fortuna de estar en la parte de nuestra casa, que no se derrumbó. No sabíamos en realidad lo que había ocurrido hasta que salimos a la calle y volteamos porque era polvo, polvo absoluto por todas partes. Era como si se hubiera ido el sol para siempre. Lo que sucedía es que el edificio que estaba juntito a nosotros, todavía no sabíamos que también el de Avenida Chapultepec, estaba derrotado totalmente, tirado. No sé si seguía temblando, nosotros temblábamos todos por dentro. No sé cuánto duró. Nosotros no podíamos respirar. Y no sé cuánto más tardaremos en lograr sacar la pena, y esto hay que decirlo, la pena profunda que tenemos por lo que ha sucedido, no solamente en nuestra casa, sino a nuestro país. Pero la vida sigue. Estamos aquí los que estamos. Y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer.